¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Legión. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir el juguete estandarte de batallas al Jhin. Vamos a ver dicho juguete y cómo conseguirlo. ¡Vamos allá! ¿Dónde podemos conseguir este juguete? Muy sencillo, deberemos de venir a Pandaria, concretamente al Valle de los Cuatro Vientos y justamente donde estoy en el río Jansé. Vamos a encontrar paseando por la orilla, tanto por esta que tenemos aquí enfrente como por esta, al explorador de guerras al Jhin. Ahí lo tenemos, vamos a poner que tiene 71k de vida, no tiene muchas historias terrare. Vamos a matarlo. Ahí lanzamos las agujas y fuera. Vamos a ver si tenemos suerte. Y aquí lo tenemos. Estandarte de batalla San Jhin. Te fundes con las sombras durante un segundo e invocas a un explorador de guerra San Jhin. El explorador de guerra atraerá la atención de los monstruos cercanos y seguirá corriendo. Solo se puede utilizar en Pandaria. Bueno, este juguete, bueno, este objeto mejor dicho, sí tengo que recalcar y decir que ya lo teníamos disponible en Pandaria. Lo que pasa es que no era juguete, era simplemente un objeto que teníamos para poder conseguir. Si lo tenéis, automáticamente el legión se transformará en juguete. ¿Que no lo tenéis? Pues si estáis en Draenor todavía, venís a Pandaria, donde he marcado en el río Jansé, batáis al Rai y si tenéis suerte os dará el objeto. Y luego el legión se transformará. ¿Que estáis en legión? Pues automáticamente venís y ya será juguete. Y simplemente pues nada, le voy a dar al juguete y vais a ver lo que hace. Simplemente pues sale aquí el explorador de guerra de frente y todos los enemigos que viera de frente pues los va atrayendo. No tiene absolutamente nada más. Ya veis que las tortugas ahí van siguiéndole. Y él lo separa. Y no tiene nada más. Un juguete más que tenemos para la colección y para nuestros logros. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y que os haya gustado. Si es así recordad, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.altertain.es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.